Existe un restaurante cuya leyenda dice que desde hace 150 años nunca han apagado sus fogones, preparando ininterrumpidamente un plato que numeran uno a uno y del cual ya han preparado más de 196 millones de unidades. Conocido en su origen como el primer plato bajo el cielo, esta semana 800 años de historia en nuestras mesas. Os traemos el famoso Pato Peguin. Bienvenidos a China. Pato Peguin. Pato Peguin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!